Y la verdad que estamos haciendo el lanzamiento porque tuvimos el placer que el Parlamento mismo decidió hacer la constitución en braille y en CD, porque el braille es para los que pueden escribir el braille y los CD para los que no saben escribir el braille y tengan la oportunidad de poder también informarse y escuchar las leyes que tenemos en la actualidad como ser humano y como ciudadano uruguayo. Gracias.